¿Qué es la Gerencia para Todos? Tenemos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa en Venezuela que toca la materia de gerencia y realmente hace que la gerencia nos ayude a ser más felices. Hoy estamos conversando con la licenciada Lidia Herrera, quien es la gerente de operaciones de la Sociedad de Corretaje Art Group. Y estamos conversando sobre la gerencia de riesgos, que es una de sus especialidades. Nos quedamos en el tema de la auditoría de riesgos. ¿Cómo se realiza? ¿Cuáles son las respuestas fundamentales que busca la auditoría de riesgos para ayudar a que las empresas sean más estables? La auditoría de riesgos es el medio que facilita a la dirección de una empresa, de un negocio, de una familia, conocer distintas respuestas a cuatro cuestiones fundamentales. Luego de haber identificado los riesgos, de haberlos analizado, haber hecho reducción o eliminación y haber tomado la decisión de asumir o transferirlos. Las cuatro respuestas a las preguntas, no, perdón, las cuatro preguntas deberían ser ¿Responderán eficazmente nuestras pólizas de seguros ante un siniestro grave? Esas respuestas debemos tenerlas. Nuestro programa de seguros adolece de carencias, limitaciones o exclusiones que puedan perjudicarnos en caso de un siniestro grave o importante. Esa es la segunda. La tercera pregunta. ¿Estamos asumiendo algún riesgo de forma involuntaria por desconocimiento, imprevisión o infravaloración de las consecuencias? Y la última pregunta. ¿Las primas que pagamos se corresponden con la situación actual del mercado asegurador o también con la situación actual financiera del entorno que vivimos? Es importante. Realmente debemos hacernos esas cuatro preguntas en la auditoría de riesgos para situarnos en el mapa de riesgos y cuán expuestos estamos a un riesgo. Muchas gracias por eso. Discúlpame, Rafael, y eso también nos ayuda a identificar si todo el trabajo de análisis que hicimos estamos en el camino correcto. Está muy bien. Voy a repetir las preguntas. Pregunta 1. ¿Responderán eficazmente nuestras pólizas de seguros ante un riesgo o siniestro grave? La segunda. ¿Nuestro programa de seguros adolece de limitaciones o exclusiones que puedan perjudicarnos en caso de un siniestro importante? La tercera. ¿Estamos asumiendo algún riesgo de forma involuntaria por desconocimiento, imprevisión o infravaloración de las consecuencias? Esta pregunta 3 es muy importante. Estar asesorado. Así es. Estar asesorado. Necesitan la asesoría de expertos. Porque quizás uno piensa, no estoy bien. Y es necesario que un tercero experto nos diga, mira, está bien aquí, está bien aquí, pero mira, aquí está regular y aquí está mal. Es correcto. Deberías hacer esto, esto y esto para que estés, lo que llamamos aquí en este programa, fitness financiero. Porque hay mucha gente que está en fitness físico, pero financiero hay que evaluarlo. Entonces, de repente es necesario que estemos duros en eso. Y la cuarta pregunta, ¿las primas que pagamos se corresponden con la situación actual del mercado asegurador? También es muy importante. Vamos a continuar conversando con Livia Herrera, gerente de operaciones de Art Group, luego de la siguiente pausa sobre emprendimiento. Ya regresamos. La estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de Estrategia Gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en ELIESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!